Aleluya, canta el cielo, aleluya, canta el suelo, gloria a Cristo nuestro Rey, gloria al niño de Belén, en la tierra paz y amor, en los cielos gloria a Dios. Mi Padre bendito, canción de esperanza, será tu cantito, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos. Mi Padre bendito, canción de esperanza, será tu cantito, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos. Mi Padre bendito, canción de esperanza, será tu cantito, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos. Mi Padre bendito, canción de esperanza, será tu cantito, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos, y a la tierra que murió en sus hijos. Y no es otra cosa que la fiesta del nacimiento, la fiesta del cumpleaños de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, y que vino a traernos paz, esperanza y amor pleno. Le pidamos a Dios, a nuestro Padre del cielo, que nos siga regalando de su gracia, para que seamos cada vez más valientes en animarnos a abrir nuestro corazón, para que cada uno de nuestros corazones, para que cada uno de nuestros corazones se enraíce cada vez más esa esperanza, esa paz, y ese amor pleno que Jesús quiere que compartamos, y que transformemos en acciones concretas con todos y cada uno de nuestros hermanos, especialmente con aquellos que más lo necesitamos. Y que la bendición de Dios todopoderoso, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos, cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre nuestra comunidad, y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad para todos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos, que Dios nos bendiga. Feliz Navidad para todos, que Dios nos bendiga.